Entonces, también recomendarles que, aunque tengamos necesidad de movilizarnos con nuestra familia, las motocicletas no son vehículos para transporte colectivo de personas. Lo más que podemos llevar en una motocicleta en algunas zonas que es permitido son dos personas. No expongan innecesariamente su familia o la familia de sus seres queridos, principalmente niños, llevándolos en motocicleta. Yo creo que lo mejor es planificar bien su viaje, hacerlo de manera responsable y tratar de disfrutar estas vacaciones. ¿Se han incrementado entonces, comisionado, las muertes y las lesiones por accidentes de tránsito? Sí, efectivamente. Tenemos un aumento significativo en cuanto a la cantidad de accidentes. Es más o menos un 8% con relación al año pasado. Y esto tiene su explicación. Mire, el año pasado, para esta época, teníamos 1.600.000 vehículos registrados en el parque vehicular. Actualmente, para esta misma época de Semana Santa, tenemos 200.000 vehículos más circulando. O sea, 1.800.000 vehículos son los que ahora están registrados. Y las calles son las mismas. Entonces, tenemos ese gran desafío de que hay más vehículos y, de repente, más conductores, más usuarios en las vías. Entonces, también es importante señalar que con este esfuerzo que el gobierno ha hecho por mejorar algunas vías, estas las utilizan como que si fueran autopistas. Nosotros no tenemos pistas de alta velocidad. La velocidad máxima en la calle más bonita de Honduras es de 80 kilómetros por hora. Si nosotros realmente nos condujéramos de manera responsable, respetando el límite de velocidad, seguramente, en caso de que tuviéramos un percance, este no va a producir muerte.